Amigos bienvenidos a este nuevo vídeo sigo aquí en el barrio de Tepalcingo en Cualupita Chancutlalpa en la tierra del Sarape como podemos ver ya están empezando a llegar los carros alegóricos para que este paseo de inicio en punto de las 3 de la tarde así es que acompáñenme a ver cómo es que están empezando a llegar estos carros algo que les quiero compartir es que es un barrio muy pequeño pero su fiesta dura tres días inicia el día viernes sigue el día sábado y termina el día domingo con su quema de toritos como podemos ver su punto de reunión es aquí en su explanada municipal y también cuentan con una ambulancia en caso de algún accidente que esperemos que todo salga bien aquí adentro donde está la ambulancia de la capillita adentro estamos ahí en la semana nada pues aquí que estoy en la capillita y aquí podemos ver ya la banda está lista para dar inicio pues algo que llama mi atención es ver que el desfile de carros alegóricos inicia con los reyes que no lo sabemos pero al parecer creo es la costumbre o tradición de aquí bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, y activar, la campanita, 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 la campanita,